Se debe de construir un rastro nuevo en el municipio de Aguascalientes, ya que la actual no da abasto a la demanda que se presenta, pero sobre todo a la infraestructura que tiene, ya que esta debe de estar en mejores condiciones. Así lo dio a conocer el director de regulación sanitaria de Licea, Octavio Jiménez Macías, quien señaló que este rastro es el mejor en el estado, pero aún así se requiere uno nuevo. Necesitamos ya que se haga un rastro nuevo, o sea, las condiciones con que tiene ya no son las adecuadas, aunque los riesgos inminentes ya los eliminaron, pero obviamente la infraestructura en su total sí necesita, pues yo creo que no nuevo, no tanto que mejore, porque sería despreciar alguna parte de dinero en ese sentido. Actualmente son 11 rastros en el estado, donde seis son municipales. Jiménez Macías agregó que se debe de mejorar las condiciones de sacrificio de los animales para el consumo humano en los rastros del estado, para con ello no poner en riesgo la salud de quien consume esta carne. Se están haciendo las revisiones puntuales y del primer diagnóstico que tengamos en este primer trimestre ya estaremos reuniéndonos con los responsables, tanto de las unidades como de las presidencias, para ver los proyectos y programas que van a hacer para que lo inviertan en esta parte, que es algo muy elemental en mejorar las condiciones sanitarias de estos lugares. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.